Bueno, sí, justamente como hablábamos un poquito fuera de aire, me consultaba sobre la escuela Proa, que bueno, que finalmente se está reactivando, porque bueno, pasaron muchos meses que bueno, la empresa no se pone de acuerdo con las cuestiones técnicas constructivas de la escuela, que bueno, que finalmente en este mes de mayo ya resolvieron todos los puntos en conflicto, y bueno, hoy por hoy ya están haciendo un movimiento de suelo, ya están empezando con lo que son los trabajos preliminares al arranque de obra en sí. Así que bueno, si Dios quiere, esperamos que no se corte, que se dé un avance normal a la obra, y bueno, ver si yo para finales, mediados, finales del 2020, puedo estar ese edificio terminado. Juanpi, bueno, estas serían las últimas noticias en lo que respecta a la escuela Proa, porque estuvimos viendo, hay movimiento de tierra, todavía no hay notificación cuándo llegaría la empresa, y qué personal trae, y si es que va a contratar el personal de aquí. Sí, la empresa ya está definida, ya hace prácticamente un año, en definitiva, hay hoy por hoy una arquitecta que es la jefa de obra, y ya tienen contratado, esta empresa española, que es la que contrata a la provincia, que ganó licitación, tiene contratado una empresa, distintas empresas, unos por el momento de suelo, que hay gente de máquina trabajando, para los que son fundaciones va a venir una empresa, y otra empresa para hacer toda la parte de construcción, que esas empresas son de Córdoba. Obviamente que van a venir con personal de afuera, pero también no quita que van a tomar personal acá en la localidad también, para complementar al equipo que está en el coro, obviamente no van a traer el 100% de la gente. Por la fecha, digamos, esto significaría que para el mes de marzo no va a estar funcionando el colegio, va a demorar mucho más. Sí, con seguridad, ellos estimaban un año de ejecución de obra, que es bastante corto plazo para ese tipo de edificación, son 1.300 metros, pero bueno, por eso te digo que mediado del año que viene, o final del año que viene, tendría que estar, digamos, la escuela va a estar prácticamente para el 2021, yo estimo, yo estimo, digamos, pero por los tiempos lógicos de ejecución de obra.